A mí, mi amiga, los quiero invitar a esta convocatoria por amor a Chile que se va a realizar el 28 de agosto a las 11 de la mañana en el Parque de las Esculturas de Providencia. Es una convocatoria deportiva familiar por la Unión y la Esperanza en Chile, organizada por la Casa Ciudadana por el Rechazo. Bueno, creo que todos hemos trabajado por los cambios que nuestro país necesita, sin embargo, creemos que estos deben hacerse con paz y amor, considerando, obviamente, a todos los chilenos y chilenas. Te esperamos ahí a las 11 de la mañana, el 28, para que todos juntos podamos formar la bandera humana más grande de Chile. Participa para que esto sea posible. Toda la información en www.amorachile.cl